Cultura Mogollón La gente de la cultura Mogollón vivió aproximadamente entre 200 DC y 1450 DC, en una región montañosa de lo que ahora se conoce como el sureste de Arizona y el sureste de Nuevo México. Su nombre proviene de las montañas de Mogollón en Nuevo México, que fueron nombradas en honor a Don Ignacio Flores Mogollón, un gobernador español de la Nueva España, lo que ahora es Nuevo México. La gente de la cultura Mogollón vivía en casas de pozo desde 200 DC hasta 1000 DC. Las casas de pozo son estructuras excavadas en la superficie del suelo, con palos y techos de paja sostenidos por postes y vigas. En el siglo XI, la gente de la cultura Mogollón comenzó a vivir en viviendas acantiladas, que son estructuras de habitaciones construidas en cuevas naturales. El Mogollón usaba cerámica que se llamaba mimbres. Su cerámica era generalmente en blanco y negro con diseños negros. La cerámica estaba decorada con imágenes de animales, personas, formas y diseños abstractos. Se encontraron agujeros en los cuencos de la cerámica, y se cree cuando murió un Mogollón. Se le hacía un agujero en el medio de la cerámica especial. Luego se colocaba en la cara de la persona que murió para que permitiera que saliera el espíritu. Los Mogollones también dejaron imágenes asombrosas pintadas o cinceladas en superficies de piedra. Los Mogollones cazaban pavos salvajes, ratas almizcleras, castores, liebres de cola negra y lagartijas. La gente también consumía maíz, calabaza, frijoles, amarranto, piñones, nueces, bellotas, nopal, jitomate silvestre y semillas de girasol. ¿Qué idioma hablaba la gente de la cultura Mogollón? Se desconoce, pero algunos han teorizado que podrían haber hablado un idioma que eres, que es hablado por pueblos indígenas en la región de Nuevo México. ¿Qué pasó con la gente de la cultura Mogollón? Nadie está muy seguro, pero algunos sugieren que la sequía podría haber sido la causa de su desaparición. La gente podría haberse dispersado y unirse a otros grupos indígenas. Y los arqueólogos creen que sus descendientes son los nativos Raramuri, los nativos Sunni, los nativos Hopi y las tribus del pueblo. Estos son indígenas de Chihuahua, México, que son Raramuri. Esta también es una de mis fotos favoritas y fue tomada por un explorador noruego que se llama Carl Zofo Slumholz. Estos son indígenas de Nuevo México y se llaman Acoma Pueblo. Estos son indígenas Hopi de Arizona. Estos son indígenas Sunni de Nuevo México. Gracias por ver este video, espero hacer más videos en el futuro.